La Biblia para principiantes bilingüe. El Antiguo Testamento. Número 47. Daniel y los Leones. Darío se convirtió en el nuevo rey de Babilonia. Daniel era su principal asistente. Los demás asistentes del rey no querían a Daniel. Le dijeron al rey, eres un rey sensacional. Deberías hacer una nueva ley que diga que durante los próximos 30 días todos deben orar solo a ti. Si desobedecen serán arrojados al foso de los leones. El rey Darío hizo la nueva ley, pero Daniel siguió orando a Dios porque Daniel amaba a Dios. Los ayudantes del rey lo pillaron mientras oraba. Le contaron al rey Darío, ahora debes arrojar a Daniel al foso de los leones. El rey se dio cuenta de que lo habían engañado, pero tenía que obedecer su nueva ley. Arrojaron a Daniel al foso de los leones. Él no tenía miedo. Sabía que Dios lo cuidaría. El rey Darío le dijo, espero que tu Dios te salve. Esa noche el rey no pudo dormir. Estaba muy preocupado por Daniel. Al amanecer, el rey fue corriendo al foso de los leones. ¿Pudo salvarte tu Dios de los leones? Gritó. Sí, respondió Daniel. Mi Dios envió a su ángel para que me protegiera. Daniel entonces regresó al palacio y el rey Darío mandó que todo el mundo honrara y respetara a Dios.